¿Qué es el Fórum Propolis? Desde Fórum Propolis y poniendo de testigo este marco incomparable, quiero pronunciarme, más que nada, quiero que sea un SOS llamando a toda la ciudadanía coruñesa y sobre todo a mis amigos y compañeros y a todas las organizaciones de la ciudad a que se sumen a esta marcha mundial por la paz y por la no violencia. El hombre, el ser humano y toda la humanidad necesita más que nunca la voluntad de todos los seres humanos por la paz y por la no violencia.